En el reino de Miranda, el príncipe está muy intrigado. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Te quiero cada día más, hechizadas me dejas. Te dije que tenía algo, tal vez no hay que contarlo. Me cuidaré, lo guardo para mí. Olvídalo, no dije nada, perdón, mejor callada. Entiéndeme, está quemándome desde adentro. Y es que yo te quiero cada día más, hechizadas me dejas. ¿Cómo me pone tu cuerpo puro talento? ¿Cómo me conquistas? Y nada más puedo pensar en tu cara al llegar. Quise alcanzarte, lo siento, habrá que volver a empezar. A veces me contradigo, quiero decirte algo y no lo digo. Ven aquí conmigo, te voy a susurrar en el oído. Pero después, te lo voy a negar. Es difícil de explicar, te quiero cada día más. Hechizadas me dejas, hechizadas me dejas. Con abrigo y una estufa para el frío. En un torrido verano, con el sol enloquecido de calor. Con el sol enloquecido de calor. Te quiero cada día más, hechizadas me dejas. ¿Cómo me pone tu cuerpo puro talento? ¿Cómo me conquistas? Y nada más puedo pensar en tu cara al llegar. Quise alcanzarte, lo siento, habrá que volver a empezar. Eso que yo hago cuando me hago y no te digo. Quiero estar siempre a tu lado, quiero estar siempre contigo. Bajo el techo con abrigo y una estufa para el frío. En un torrido verano, con el sol enloquecido de calor. Es lo que yo hago cuando me hago y no te digo. Quiero estar siempre a tu lado, quiero estar siempre contigo. Bajo el techo con abrigo y una estufa para el frío. En un torrido verano, con el sol enloquecido de calor. Es lo que yo hago cuando me hago y no te digo. Quiero estar siempre a tu lado, quiero estar siempre contigo. Bajo el techo con abrigo y una estufa para el frío. En un torrido verano, con el sol enloquecido de calor. Gracias por ver el video.